La Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que está en pausa en el Senado de la República, no garantiza la posesión libre, el cultivo libre, espacios de igualdad en el trabajo y trato digno para los consumidores, advirtió Angélica Rodríguez, miembro del colectivo 420. La activista planteó que la legislación fue creada para beneficiar a las grandes empresas, que harán negocios sin considerar las garantías individuales. ¿Por qué? Porque se nos sigue limitando la cantidad para la aportación, que si bien es cierto, en este momento se nos permiten los 5 gramos y ahora se aumentó a los 28 gramos, sigue siendo limitativo y sigue siendo una razón para que los elementos apresores no se extorsionen o no siembren más cannabis. Angélica Rodríguez, junto con otras activistas, participó en un foro organizado por Mariana Casillas, candidata a la diputada local por el Distrito 14, donde expuso que se hizo este proyecto de ley por encima de lo ordenado por la Suprema Corte de la Nación. Las cuestiones más descaradas, por ejemplo, la ubicación del THC dentro de la tabla de la Ley General de Salud, que la Suprema Corte de Justicia ordenó que se pasara de la tabla número 1 a la tabla número 4, junto con la cafeína, donde están los productos que tienen algún potencial médico y casi nulo daño a la salud. Está, en vez de cambiarse al número 4, se cambió al número 2, donde están las antitaminas. El colectivo 420 Guadalajara realizará una rodada el próximo 20 de abril para conmemorar el Día Internacional de la Marihuana. La salida está programada a las 4.20 de la tarde en el Parque Rojo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.